¿Qué andan gurises? Yo soy George y bienvenidos a mi canal. Hoy es 25 de mayo y celebramos el Día del Orgullo Friki y qué mejor manera de hacerlo que viniendo a visitar a los hermanos de Darcy y Brox, una de las mejores tiendas friki de Montevideo. ¡Suscríbete al canal! 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 A ver, Darcy y Brox es la tienda de referencia de la cultura pop, de la cultura geek acá en Uruguay. Y la idea nuestra es que encuentres desde un llavero, un Funko Pop o una alfombra para la puerta de tu casa, pero siempre respetando la temática. Entonces todo relacionado al mundo freaky, al mundo geek y darle un toque especial a tu vida, a tu casa o a lo que vos te guste. ¡Suscríbete al canal! 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 algo relacionado a la cultura, a la cultura geek. Cultura pop. Cultura pop, exacto. No precisamente tenés por qué coleccionar, vestirte con algo relacionado. Simplemente que te guste que lo puedas ver, que lo consumas, ¿no? Que consumas ese tipo de contenido de una forma u otra, ya sea poniéndote una remera, comprándote un coleccionable o mirando en la tele, tomando referencias en... Una taza de café. Exacto. Referencias en charlas, en charlas con amigos, ¿no? Referencias de ese mundo. Bueno, aparte de dedicaros a lo que es la venta de figuras, juguetes, ¿también sois coleccionistas? Algunas cositas tenemos, sí, algunas tenemos en nuestra casa, pero en nuestra colección está acá adentro, sí, está escondida. ¿Y qué es lo que coleccionáis? Algunos coleccionables, como por ejemplo Funko Pop, que son personajes, momentos de películas más allegados a nosotros, o que nos marcaron. Cosas que nos marcaron y cosas que al verlo nos transportan a una época de nuestras vidas, a un momento o algo que nos transporta a un momento que nos marcó en algún momento. Vamos a decir momentos, ¿no? Ok. Bueno, voy a hacer unas preguntitas rápidas. Sobre todo, ¿cuál es vuestro videojuego favorito? Civilization. Starcraft. ¿Cuál es vuestra serie favorita? Mad Men. Pues sí, hay varias, pero capaz que Breaking Bad es una gran serie. ¿Y una película? Star Wars. Star Wars. Muy bien. De ahí para abajo. ¿Y cómo pueden encontrar la gente que nos conozcan? ¿Cómo pueden encontraros? ¿Por redes sociales? ¿Aquí en la tienda? ¿Cuál es la dirección? Bueno, si nos buscan en Google, escriben Dark Side Wars. Aperseguimos si estamos en todos lados. En lo que es redes sociales, Instagram, Facebook, YouTube. Página web. Sí, página web, Twitter. Intentamos responder siempre, con la mayor velocidad posible, tanto en Instagram como por WhatsApp. Nos gusta además tener un trato un poquito más del sí o no. Intentamos siempre tener un trato más personalizado, porque creo que, o sea, creemos, tenemos la idea de que este rubro se presta para eso y no solo generar clientes, sino generar amigos. Así que están más que invitados a venir a charlar o escribirnos cuando quieran, por donde lo crean conveniente. Pues nada, aquí hemos terminado y muchas gracias a Marce y a Fer por invitarnos aquí a la tienda. Y más hoy el día del Orgullo Friki y qué mejor estrenar la sección de Tienda Friki que con Dark Side Vlogs. Y nada, muchas gracias a vosotros dos. Bueno, más que bienvenido, como siempre. Gracias por tu tiempo y ahora nos ha aguantado. Nada, sin problema. Muchas gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y recuerda, si te ha gustado el video, suscríbete, dale a like y comparte con tus amigos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!